Nada más creo que cuando yo regrese ya esto no se ve. Me encuentro en San Miguel enfrente de la piscina, la basura esa. Bueno, ahora mismo estoy en el pasadito. Ramoncito ese contigo, que es lo que es también con los moradores que viven aquí, porque son bien cochinos. Eso para ti no puedes hacer una reunión y darle una multa a la gente aquí en San Miguel. Que es lo que esto está muy feo, tú me enfocaste todo esto ahí hermano. A veces tiran basura de arriba, tiran basura de abajo. Por aquí pasan niños, ahí creo que hay un parquecito también donde no pueden ni jugar. Que es lo que es. Yo la conozco a ella de que ya está bebisita, que tú tienes que decir de esto por aquí, porque ella es una de las que vive aquí. Bueno Nilka, así como te iba diciendo, las personas cuando van a recoger, a hacer sus construcciones, vean los caliches, no les interesa nada, miran los colchones, los botanes de arriba de los edificios, la basura como los arroces, los macarrones, las latas, todos los tiran. O sea, la persona no tiene conciencia de que tienen que pasar por todo esto. Ya oyeron, la gente no tiene conciencia de que los niños y nosotros, porque yo también paso por aquí, que eso para cualquiera vengo pasando, me van a aventar un cartucho, pero les voy a decir, de todo les voy a decir. Ese es todo, hermano. Mira, dice que la muchacha hablará, la guía está bien cansada de esto, loco. De esto para todo mundo, aquí no es cochino, hortensias. Rico todo.